Le deseo que haya encontrado gasolina y que lo haya hecho con oportunidad y sin tanto problema, amigos de Cuadratín, un abrazo, son mis mejores deseos en estas épocas complicadas de combustible, así que que la esté pasando lo mejor posible, disfrute la ciudad, camínenla, ruédela, en fin, pero disfrútela, no hay más que esperar a que esto se componga. Pero lo que no está esperando es el trabajo de Monarcas Morelia, ya tiene su primera victoria en la Copa MX, le ganó a los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, le gana bien, dos goles por uno, así que comienza con el pie derecho el cuadro michoacano. No tiene nada que ver la Copa con la Liga, ni este triunfo afecta o beneficia a la Liga, pero sí al interior del cuadro michoacano. Monarcas Morelia tiene la posibilidad de trabajar con mayor tranquilidad, con algo de confianza, luego de que se gana en la Copa el equipo que presentó Roberto Hernández, un equipo alternativo, los mayormente que trabajan en la Liga MX se quedaron a estar en Monelia, así que los que llegaron de Copa con este buen triunfo, ojalá que permén en el resto del plantel para aire, que harán un duelo muy complicado, como es visitar a Santos Laguna el domingo en el cierre de la jornada 2 de este incipiente torneo nacional. Monarcas Morelia entonces se prepara ahora para enfrentar a Santos de la comarca lagunera, un equipo que ahora tiene entre sus filas a Diego Valdés, que recientemente era jugador del cuadro michoacano, hoy se fue a defender los colores de la comarca y rápido el torneo mexicano los pone de nueva cuenta en el terreno de juego. Vamos a escuchar las palabras del zaguero chileno Sebastián Vegas, habla precisamente de la obligación que tiene Monarcas de ganar, al dejar escapar puntos en el primer partido, Monarcas tendrá que ir a la comarca, a la laguna, a tratar de sacar tres puntos para recomponer el camino en este naciente campeonato. La Salle Morelia presenta Obliga, obliga, porque estábamos en casa y creo que todos esperábamos el triunfo de Morelia, lamentablemente no se nos dio, pero nos deja con la presión de ir de visita, de ir contra un buen equipo y sacar los tres puntos, hacer un buen juego y me parece que eso es lo que vamos a ir a buscar en este partido. La Salle Morelia presentó Ray Sandoval, el peruano, también habló sobre este partido, sobre el comportamiento que ha tenido Monarcas Morelia, que no solamente por el descalabro se dejó ver mal, sino la cantidad de errores que cometieron a la defensiva y en el ataque. Ambos jugadores, tanto Sebastián Vegas como Ray Sandoval, reconocieron que no ha sido una buena presentación, reconocieron que hay que trabajar mucho y que hay que mejorar. Ojalá que Monarcas haya dado su mal partido de la campaña contra Toluca y que todo vaya mejor para el equipo dirigido por Roberto Hernández. De entrada, aquí presentamos parte de lo que dijo el peruano Ray Sandoval también en conferencia de prensa. La Salle Morelia presenta Pues, creo que como tú bien lo dices, no le fue bien al principio de la temporada, así como nos pasó a nosotros. Solamente mejorar las cosas que nos costaron el día del partido acá de local, nada más, para poder sacar el partido adelante. La Salle Morelia presentó El próximo domingo, amigos de Cuadratín Monarcas Morelia en la comarca a las 6 de la tarde, cierran la actividad de la segunda jornada del clausura 2019. Gracias, pásenla bien y que encuentre gasolina. Grupo de Oro presentó Agradecimientos a los próximos días.